Ey, esto es Secret Family. Seguimos haciendo ruido, la familia secreta. Abro los ojos y me levanto, y confianza me queda muy poca. Sé que la muerda a cualquiera le toca, y que muchos matan con la boca. Nadie confío, nadie confío. Siempre que salgo pa' la calle siempre cargo los míos. Nadie confío, nadie confío. Si tú tienes lo tuyo, pues yo tengo lo mismo. Me levanto con una nota, directo pa'l clavo del FJ, a ponerle un par de bobos de capota. Lo mío suena cabrón, cabrón, el beat encima es LNL. Si te pillo en el BM se le caen los fleas. Yo soy Rial, el favorito de los NM. Y tú roncas de pistola y no disparas una semi, capiche. Yo soy el Saraman Bitch. Ustedes son pececitos como golpillos. No me escondo, si tengo problemas lo resuelvo. Y si alguno queda vivo pa' la escena, vuelvo y vuelvo a montar la painie J30. El más que escribe soy yo pa' que me la rica. Nadie confío, nadie confío. Siempre que salgo pa' la calle siempre cargo los míos. Nadie confío, nadie confío. Si tú tienes lo tuyo, pues yo tengo los míos. En nadie confío, en nadie confío, siempre que salgo pa' la calle siempre cargo los míos. En nadie confío, en nadie confío, si tú tienes los tuyos pues yo tengo los míos. Yo estoy matando a la liga desde que tú eras un novato, tú nunca matas a nani, mucho menos has roto un plato, soy el Michael Mayer, el que los deja feos y los próximos que bajaba el MDO, yo no fronteo cabrón con lo que yo no he escrito y en la calle tú no compones un pito, el rifle escúchate los gritos, tengo aquel pidiendo cacao, me dicen que anda por ahí, bien embarrado, teco de esquina, yo tengo tres carros en mi marquesina, hay un rifle que si lo suena, suena la Catalina, yo no fumo regular, yo fumo zeta de Cristina, tú roncate por el peaje, ven baja pa' Carolina, estoy a suiche, estoy en on, en una jayapol me dio el tapón, si te pillo con el de 30, va a sonar hasta Bayamón, tú no has visto los caquillos cuando salen escupillos que terminan topirao y decocío, dile mono, que la 65 estamos a fuego que si lo matamos hoy, mañana yo lo pego en todas las planas, dice que tiene casa con piscina y vive con la hermana, bobolón, aquí en la cabra tú quieres meterle, hace cuánto cabrón tú no ves la playa de la verde, oye, yo no tengo que verle la verde a nadie, la verde me la doy yo, nadie confío, nadie confío, siempre que salgo pa' la calle siempre cargo los míos, nadie confío, nadie confío, si tú tienes los tuyos pues yo tengo los míos, nadie confío, nadie confío, siempre que salgo pa' la calle siempre cargo los míos, nadie confío, nadie confío, si tú tienes los tuyos pues yo tengo los míos, ¡Ladie! Dile que estamos ready, 24 hours, ¡oíste! Esto es un aperitivo para el internet, hebreo, el 3 en 1, papi. Gracias. 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 Gracias.